No, me quedo trabado el personaje No me escurra amigo Siempre en la sala La primera ronda de Icer Siempre juego bien gente Termina la ronda de Icer Y pierdo después Pero la primera ronda de Icer Cuando está parejo Juego bien Pero cuando ya se compra en carabina toda Pierdo Bueno El Tuca tiene vida infinita Por lo que se ve chavales El Tuca por lo que se ve Tiene Vida infinita en este juego Porque no muere nunca Le pegué 50 millones de tiro Y no muere nunca el Tuca Ahí está Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Uy papá! Entró bien esa Amigo De un tiro Me mató Me mató de un tiro amigo Es una mentira la carabina chabón No me quiero acercar amigo Porque me acerco y me revienta la cabeza De un tiro amigo Le estoy pegando bien Igual le estoy pegando bien chavales Le estoy pegando bien Pero no sirve O sea Por más que le pegue bien No lo mato Mirá 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 ¿Qué les dije? Mirá como me traspasó la pared ¿Ve? Eso me pasó 800 veces con el Mauri amigo Y se quedó bugeado Sí Me traspasa la pared Y se quedó bugeado No La estoy jugando re bien esta partida ¡No! Che ¿Tiene vida infinita? ¿Cuánta vida tiene amigo? Le estoy metiendo un millón de tiros amigo Un millón de tiros eh Y no lo puedo matar amigo Y él con un tiro me mata ¡Uf! ¡Ay! No me la conté Rey Le metí un rojo ahí ¡Nada! ¡Nada! ¡Ve amigo! Mirá mirá chabón Mirá lo lejos que estaba Y me pegó Como 300 de vida amigo ¡Nada! Es una mentira Pero enorme Es una mentira Pero increíble amigo No puede ser que pegue tanto amigo Mirá ahí le pego un rojo Y me mata ¿Ve? Un ojete tiene boludo Mirá 6 de vida le pegue 6 de vida chabón Con una carabina 6 de vida ¿Y él cuánto? 500 ¿Y yo cuánto? 6 de vida Un ojete tiene boludo 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 no no se me puso cuanta vida tiene el pibe este amigo cuantos tiros le tengo que pegar para matarlo vieron todos los tiros que yo le tengo que pegar gente mal los jugué gente tan mal no jugué gente porque si no me hubiera ganado 7 a 0 ve ahí le metí un rojo amigo pero porque no lo maté porque no lo maté con el rojo ese que le metí porque soy una mierda por eso y porque es porque él mete todo rojo y yo no ahora se está curando toda la vida y encerrado mirá ve no es una mierda boludo una mierda el juego este todos los tiros de él son perfectos y los tiros míos no todos toda una mierda son por lo que se ve andate a cagar viejo así no más tío mirá 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 donde se me fue y donde se me fue la mira ya está una mierda boludo por mal que levante la mira se me va la mierda la mira se me va la mierda mirá mirá yo la levanto mirá blanco blanco pego es que yo ya sé que a la gente le gusta el juego 1 vs 1 porque ahí se demuestra quien es el mejor supuestamente se demuestra quien es el que tiene el nivel pero a mí no me gusta porque soy malo en 1 vs 1 mirá 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 lo que me pegó mirá 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 la puta madre vamos vamos guacho yo que yo no sé jugar gente vuelvo a repetir demasiado porque el chabón sabe jugar re bien amigo tendremos que hacer una apuesta acá el que gana le da 100 diamantes al otro o 100 pesos no sé igual yo no creo que gane pero pero bueno me la vi a jugar voy a ir con todo gente uy uy se me volvió el mago amigo se me la puta madre se me viene a trabar ahora en el final de la partida no es una cosa de loco esto una cosa de loco che amigo donde se fue el tuca se quedó a feca amigo bueno gente por lo menos le regalamos al chat un buen pvp un buen pvp un buen pvp para el chat y bueno por lo menos con honor gente hice lo que pude un buen pvp Gracias.